Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo, a la cuarta edición del ciclo de Paradigmas Arquitectónicos para una nueva era. Y bueno, queremos dar la bienvenida a Sofía Piñero y a Domingo González, que inauguran este ciclo con la conferencia de hoy, que se titula Arquitectura en tiempos inciertos. Yo brevemente, solamente quiero hacer un recorrido rápido para decirles que este ciclo, bueno, que lo conforman cuatro conferencias, está, como he dicho, la inaugura, pero que hay tres más que creo que son interesantes conocerlas. Y las tenemos en mayo, el 25, el 21 de junio tenemos otra y el 12 de julio otra. Está toda la información en la web y es interesante que ustedes la consulten. Bueno, solamente decirles que estará aquí Luis Enguita Mayo, arquitecto en mayo, que estará Anachu Sabal-Bascoa el 21 de junio y que finalmente el 12 de julio estarán Xavier Bustos y Nicolás Regucci del grupo Cities Connection Project, ¿no? Bien, pues, en fin, yo voy a presentar a estos dos arquitectos que trabajan juntos, residen en Tenerife y yo creo que lo interesante es que, o por lo más relevante o por lo que se les conoce, quizás, por el proyecto que ellos presentaron en la Bienal de Venecia en el año 21 para el pabellón de España, ¿no? El proyecto Uncertainty, Incertidumbre y que además ellos fueron comisarios. Y presentaron además el proyecto con otros arquitectos que en su momento trabajaban juntos. Esto fue un proyecto, yo creo que ellos van a hablar hoy de hoy de él, pero lo presentaron además en el 2019 al Ministerio de Fomento. Y bueno, yo de todo solamente me gustaría leer algo que yo, que Domingo puso como texto en el catálogo que me llamó la atención y que creo que va a definir un poco lo que van a presentar hoy, ¿no? Él dice que todo visitante de la muestra del pabellón de España en la 27ª muestra del pabellón comprobará que ninguno de los proyectos allí expuestos se enmarca completamente en alguna de las seis especialidades en las que nuestros planes de estudio podrían intentar definirlo. Y él se pregunta, ¿significa esto que son menos arquitectura? O sea, yo creo que es una introducción que da bastante en el tema de lo que es la arquitectura y que la arquitectura hoy no es como se pensaba antes, sino como un compendio de muchas disciplinas. Bueno, los artistas, los arquitectos que están hoy aquí, como he dicho, su labor profesional la desarrollan en Tenerife y son ambos arquitectos que fueron licenciados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Escuela de Arquitectura. Además, Domingo es máster en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural por la Universidad de La Laguna. Como compañeros, ellos han formado parte en diversos proyectos, entre los cuales el que acabo de mencionar, como comisariados, también como arquitectos en el diseño del pabellón de España. Ellos, además, ofrecen asesoramiento técnico en diferentes estudios del equipo de Arqueología Pro-RED. Ellos también han gestionado, han comisariado el 50 aniversario de la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, que fue galardonada con el oro en espacios efímeros de los Premios de Canarias de Diseño. Bien, ellos actualmente forman el equipo Parte Arquitectura, dedicado principalmente a colaborar con otros arquitectos e instituciones de la CISNA y las como el Gobierno de Canarias. TEA, el COA, el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, Lago Mere y El Hierro, pues en el cual Domingo coordina el área de cultura desde finales del año 2022. Bien, pues, sin más, les dejo con esta charla y que seguramente ellos también van a tratar, quizás, creo que, si se van a cumplir, los proyectos de la nueva arquitectura, los principios, realmente va a ser, se dirigen a una utopía o quizás a una distopía. Ellos nos lo van a comentar, ¿no? Y nada más, gracias. Adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a todos. Nos gustaría agradecer también, por supuesto, al Centro de Arte de la Regenta y, en especial, pues, a Nuria González y a Alejandro Vitaubel por el habernos invitado a este espacio y a formar parte de estas interesantes jornadas y, bueno, en general, a todos los que se han desplazado hoy a acompañarnos, ¿no? Y nada, nosotros vamos a comenzar un poco hablándoles sobre algunas de las representaciones nacionales que pudimos ver durante la decimoséptima exposición internacional de arquitectura de la Bienal de Venecia, bueno, sobre todo porque estuvimos allí, ¿no? Esta Bienal desarrolló el tema cómo viviremos juntos y en menos de un mes, ahora a finales del mayo que viene, va a ser la siguiente edición, ¿no? Que se titula esta vez el Laboratorio del Futuro, ¿no? Y de esta manera, pues, queríamos un poco prepararles una especie de base que nos servirá para hacer una comparativa que, por lo menos nosotros, no nos vamos a poder escapar de hacerla, ¿no? Bueno, aunque seguro que todos conocen la Bienal de Venecia, me gustaría simplemente recordarles que es un encuentro internacional que se celebra cada dos años en base a un tema elegido por un comisario o una comisaria general, que en nuestro caso fue el descano de la Escuela de Arquitectura de la MIT, Sachin Sarkis. La próxima edición es también una académica y novelista, Leslie Loco. Y, bueno, la exposición se desarrolla principalmente en dos zonas de la ciudad de Venecia, ¿no? Al Senale, que es todo el núcleo que viene al norte, y Jardín y al sur, ¿no? E incluye, pues, representaciones nacionales, lo que son exposiciones comisariadas directamente por países y una exposición internacional que organiza directamente el comisario general, ¿no? En nuestro caso fue, pues, Sarkis. Tanto los países como los que se invitan directamente, o sea, los profesionales y arquitectos que son invitados directamente a la exposición internacional, compiten con sus respuestas al lema general, que en nuestro caso fue este, ¿cómo viviremos juntos? Pues para hacerle galardonados con un león de oro, ¿no? Igual que la Bienal de Cine, la Bienal de Alta y demás. El cómo viviremos juntos de Sarkis, pese a que es una cuestión fundamental, no solo para nuestro oficio, el de los arquitectos, ¿no? Pues para la Bienal de Arquitectura, sino para el ser humano en general, pues se consideró premonitoria por el contexto en el que se desarrolló, ¿no? Pues en medio de toda una serie de sucesos significativos a escala global que nos fueron afectando simultáneamente con una cercanía terrible a todos, ¿no? Como pueden ver en esta línea temporal, desde que se designara Sarkis como comisario en 2018, a finales de 2018, hasta que se clausuró la Bienal en 2022, se podría decir que el mundo experimentó una serie de eventos que parecía que lo iban a cambiar drásticamente, ¿no? Aunque es verdad que todavía a día de hoy no tenemos todavía la separación para evaluar si estos cambios perduran o no, ¿no? Pero bueno, todo ello se originó, como todos saben, a partir de finales de 2019, cuando empezaron a aparecer las primeras noticias de un virus que se expandía descontroladamente, que no tardó mucho en llegar a todo el mundo, aplazando, por ejemplo, y casi cancelando esta edición de la Bienal. Con el aplazamiento que provocó el coronavirus, se esperaba que muchos de los países cambiaran sus temas para hacer referencia a la pandemia, si bien, finalmente, la decisión mayoritaria fue mantenerse, ¿no? Conversaciones que tuvimos con comisarios de otros países y a la vista de lo que se expuso al final, tanto en pabellones nacionales como en la exposición internacional, quedaba bastante claro que realmente lo que provocó la pandemia fue poner el foco sobre una serie de problemas, temas, problemáticas y demás, que la arquitectura y tantas otras profesiones, pero la arquitectura ya llevaba muchos años debatiendo e investigando, ¿no? Y que en su mayoría no hacían más que dar respuestas o reivindicar esta pregunta, digamos, fundamental de Salkis, ¿no? Este, cómo viviremos juntos. Para responder a esta pregunta, como ven en esta otra gráfica, de los 62 países participantes, al menos 40 hablaron en mayor o menor medida de temas relacionados con la sostenibilidad y la inclusividad. En los 22 restantes, pues hubo de todo, ¿no? Desde temas relacionados con el hábitat, visiones futuros, componentes de la ciudad, reflexiones principalmente artísticas, algunas situaciones muy específicas y muy ligadas a la idiosincrasia de cada país, como los casos de los Mahalas de Uzbekistán o los Yohanes de China, que vemos que son ejemplos que proponen introducir relaciones y entornos más propios de lo que nosotros acostumbramos a entender o reconocer como el mundo rural, pero dentro de un contexto muy urbano. Reconocimiento, análogo rural como utopía, del que también se hablaban estas cosas del Zeitgeist, ¿no? Estaba hablando la Bienal del Pabellón de Polonia, estaba hablando también Reinculjas con el Countryside Future en el Guggenheim de Nueva York, o en un contexto muy cercano a nosotros, estábamos por aquí, por las islas en 2019, hablando de este tema del reencantar bancales, ¿no? Con el congreso que hicimos con el gobierno de Canarias. Y bueno, antes de detenernos, a nombrar ya en específico algunas de las propuestas de los diferentes países, es interesante ver este otro gráfico, que muestra la proporción que pudimos observar entre los dos tipos de contenidos que se suelen dar en las representaciones nacionales. Teníamos 48 pabellones cuyos contenidos eran exclusivamente la investigación propia de su comisariado, frente a 14 que hacen lo que se suele denominar un showroom nacional. Es decir, una recopilación de obras de arquitectura de cada país en correspondencia con el tema de cada pabellón. Quizás el ejemplo más claro de esto era Bélgica, que presentó este proyecto, Composite Presence, que ellos decían que reflexionaban cómo la arquitectura influye en diversas capas de la ciudad y lo representaban con el montaje que hicieron de una ciudad belga ficticia que estaba formada por maquetas a escala de 50 proyectos de 45 estudios del país. O sea, esta gente llenó su pabellón de edificios. La primera teníamos 50 edificios diferentes y, bueno, colocaban, decían ciertas relaciones entre ellos, pero bueno, fue principalmente mostrar arquitectura pura y durano. Dentro de este grupo, quizás también de showroom, y siguiendo una tradición, casi una obligación, que viene desde hace años ligada, que el pabellón de España es una de las representaciones en el extranjero de este famoso programa Marca España, pues estaba el caso de nuestro pabellón, en el que teníamos 34 obras seleccionadas, más unas 460 expuestas en una nube central. Pero bueno, nos centraremos un poquito más adelante en él. Y nada, volviendo a la gracia, pues eso, vemos una proporción mucho mayor de los pabellones que sirven de escaparate para investigación propia de su comisariado. Muchas de ellas, además, con muchos años de trabajo. Algo que nosotros defendemos, que realmente debe ser el objetivo de este tipo de eventos. que tienen que entenderse y convertirse en un espacio para poder compartir los avances que cada país puede aportar en la mejora de todos. No una especie de liguilla entre naciones, pues a ver quién hace la mejor arquitectura o quién gana una estatuilla. Casualmente, bueno, casualmente no, estaba claramente enfocado con el tema de la Bienal, pero dentro del grupo de investigación, de pabellones de investigación, estaban los tres pabellones galardonados. El León de Oro de Miratos Árabes con Wetland, que nosotros lo colocamos dentro del grupo de la sostenibilidad. La mención de Filipinas con el Structure of Mutual Support, que entraría a los proyectos de inclusividad. Y Rusia con Open, que como pueden ver, va claramente en el grupo este grande de otros. Otra curiosidad, en referencia a los tres pabellones, que también tiene que ver con el propio tema de la Bienal, es que ninguno de los equipos de comisariado que fueron galardonados eran nativos del país que representaban. Algo que en España parece como inverosímil, que una persona de otro país representa a España en una Bienal. Pero siempre estas cosas que pasan que llaman la atención. Y bueno, entrando ya en detalle, vamos a ver algunos de los ejemplos de las reflexiones más sostenibles, de las representaciones nacionales, y cuál era, digamos, su propuesta para vivir junto. Empezando por Dinamarca, con su ConnectedNet, nos encontrábamos con un pabellón que nos hablaba de los ciclos del agua y proponía un futuro en el que el ser humano, digamos que es consciente, de formar parte de un ecosistema mayor en el que este elemento es el elemento fundamental que nos conecta a todos. Para exponerlo, lo que hacían era recoger el agua a la lluvia, la circulaban por una serie de filtros naturales, sobre todo eran plantas y demás, y con ella te preparaban un té, que tú te bebías, y de alguna forma te llevabas a una parte de la exposición y también de su propio discurso en tu organismo, porque no podías ir en contra de lo que te estaban contando, al final estaban todos conectándose a través del agua. Siguiendo este mismo tema de interconexiones entre seres humanos y demás, teníamos el pabellón de Japón con su Koone Ship of Action, en el que lo que hicieron fue transportar a Venecia las diferentes piezas de una casa común japonesa, que desmontaron, era una casa de Tokio, desmontaron completamente y la catalogaron exhaustivamente, incluyendo fichas con el lugar de origen y la fecha de creación de cada una de las piezas, un trabajo que les llevó muchísimos años realmente de documentación. Con esto nos proponían un futuro también en el que seamos conscientes de que nuestras acciones no son solo nuestras, sino que son el resultado de incontables interacciones tanto entre nosotros como con el medio que nos rodea. Además, todas estas piezas, una vez en Venecia, se utilizaban en una serie de talleres, donde las transformaban principalmente en mobiliario. Y cuando fue la clausura, la de todas aquellas que sobraron, se trasladaron, porque se reunieron con los comisarios del pabellón de Noruega, es decir, una especie de síntesis entre unos y otros, y las piezas sobrantes las trasladaron a Noruega para ser aprovechadas en la construcción de un programa de viviendas sociales, siendo uno de los pocos pabellones que realmente consiguió tener un porcentaje de residuos casi cero. Todo este pabellón se reaprovechó completamente. Dentro de esta misma categoría, y además yo creo que a día de hoy uno de los pabellones con el tiempo más relevante, sobre todo para lo que estamos viendo últimamente, fue el de Irlanda, con Entanglement, donde ellos proponían, es un problema muy local de ellos, pero bueno, que llama la atención, pues proponían un futuro en el que se regulara de manera más efectiva la implantación de los centros de datos, que es una pieza que va poblando de manera extensiva su territorio, y que en 2019 ya ocupaba, o sea, ya era el destino final del 31% de la demanda eléctrica de su país. Toda su reflexión giraba en torno a esto de que lo digital también tiene una huella material y un efecto sobre lo que nos rodea, aunque es verdad que muchas veces nos olvidamos de ello, no somos conscientes. Una invitación que en 2019, porque la verdad que la tecnología va rapidísimo, lo que nos invitaba era plantearnos las consecuencias de las grandes hubos de especulación digitales, como fueron las criptomonedas y todos sus derivados, y que en estos últimos meses quizás nos hace un poco reflexionar sobre el auge de las inteligencias artificiales, que no sé si han visto los últimos artículos que han salido, que dice que de media una conversación normal con JAT-GPT en temas de refrigeración, de servidores y demás, consume una media de un litro y medio de agua. O sea, que tiene una carga física, ¿no? Esto que para nosotros es básicamente meternos en internet y hablar con una persona que no existe. Y bueno, finalizando este grupo, teníamos la propuesta, la que ganó el León de Oro, el Wetland, de los Emiratos Árabes Unidos, en la que su equipo de comisariado, inspirado por los ZAPCA, que son unos desiertos, unas grandes extensiones salinas de su país, proponían la sustitución del cemento, los hormigones, por sal, argumentando, bueno, cosas que sabemos, que la industria del cemento, abstracción, tratamiento y demás, genera una media del 8% de las emisiones globales del dióxido de carbono. Y no proponían, por supuesto, cualquier sal, sino la residual que ellos obtienen de las plantas desalinizadoras, que es un recurso que en su país es muy abundante, ya que son los terceros del mundo en producción de agua desalada. En su pabellón crearon esta estructura, que era con módulos completamente libres, de forma, que realizaron este material, que es verdad que todavía eran un poco frágiles, o sea, un poco que lo tocaras empezaban a escascarillarse, incluso se partían, muchos de ellos durante la exposición, pero es verdad que tienen un potencial que, por lo menos para nuestro contexto en Canarias, pues genera un poco de envidia, poder utilizar estos modelos ni tan contaminantes ni tan dependientes del exterior, y la verdad que desalinizadoras tenemos, así que podríamos empezar también a investigar en este sentido. Y bueno, pasando ahora más al grupo de los pabellones sobre la inclusividad, sin duda, quien apeló más claramente a ello fue el pabellón de los Países Bajos, con este hui hui, que tenían dos exposiciones simultáneas. Había una que hablaba sobre la multiplicidad de nuestra propia especie, y el ser humano invitaba a identificar y sobrevetar ciertas limitaciones de ciudades diseñadas por y para lo que ellos llamaban una minoría parcial, todo el hombre blanco, mediana edad, etcétera, etcétera. Y la otra mitad de su exposición hablaba sobre nuestra relación interespecies, digamos, con animales, plantas y todos los otros seres vivos que nos rodean. En principio, esta segunda parte de la exposición iba a incluir la formación de una serie de pequeñas chalcas por diversas zonas del Giardini que permitieran atraer a insectos y a fauna en general, pájaros, insectos del lugar. Pero finalmente no lo pudieron realizar, porque la Bienal tiene una normativa que impide que los pabellones o las exposiciones se salgan del recinto de los pabellones. Entonces, al final, esta intervención se vio reducida simplemente a las pantallas que ven ahí en las paredes de la sala. Algo que, de alguna manera, pues, reafirmaba también la tesis de sus comisarias, que es que dice que poco a poco y muchas veces casi sin darnos cuenta, vamos estableciendo normativas que impiden las relaciones multiespecies también. Habían otros ejemplos muy interesantes, por ejemplo, el Reino Unido, con su Garden of Privatized Delights, que a lo mejor, viendo también las últimas noticias que van subiendo, creo que es un buen ejemplo para traer, que advertía de una paulatina privatización, en Londres es quizá más fácil de ver, pero una paulatina privatización de nuestro entorno, que están generando los modelos urbanísticos y de consumo actuales y los peligros que pueden derivar de esta situación, como el aumento de la desigualdad, la pérdida de soberanía e identidad territorial, discriminación, etcétera. Algo que antes es verdad que nosotros, digamos que lo veíamos sobre todo dando paseos por los sures de nuestras islas, pero últimamente parece que las noticias son un poco más tristes y se va expandiendo. Esto, ellos, para combatirlo, proponían revisar estos modelos y hacerles frente, muchas veces, con piezas y acciones casi de guerrilla, como estas piezas que tienen aquí, que diseñaban, iban soltando por la ciudad, digamos, y que estaban enfocadas a la reapropiación urbana por parte de adolescentes, que ellos identificaban que era un grupo que no tenía espacios específicos. Hay espacios para personas mayores, hay espacios para niños, pero la adolescente como que siempre se nos queda un poco abandonada. Y bueno, para terminar este grupo, nombramos a Filipinas, no solo por ser una de las misiones especiales, sino quizás por ser la propuesta que mejor supo aprovechar la Bienal para realizar algo que realmente tuviera un impacto en el futuro de su entorno. Con este Structures of Mutual Support, utilizaron el dinero del presupuesto que su país le daba para la Bienal para realizar en un pueblito pequeñito, en una zona rural de Filipinas, pues realizaron con esa comunidad una biblioteca que ejecutaron allí, en Filipinas, la trasladaron a Venecia y después la devolvieron a su lugar de origen. O sea, esta gente, realmente la de este pueblo, ganó una biblioteca. Por lo general, los pabellones de la Bienal, sacaba la Bienal y desaparece. Pues ellos realmente hicieron algo que además incluía en su programa una serie de cursos y digamos que les dotaban de nuevos oficios y de estrategias de colaboración que siempre les iba a permitir seguir desarrollando su futuro. Y llegando ya a las propuestas estas que hemos llamado otras, nos gusta nombrar a Austria con su Platform Austria, que era una reflexión de lo que ellos llamaban el urbanismo de plataformas. Es decir, el desplazamiento paulatino que hemos ido sufriendo, pues, arquitectos, urbanistas, políticos y, en consecuencia, pues, ciudadanos en general, del desarrollo de nuestro entorno ante la llegada masiva de aplicaciones y plataformas online que van transformando nuestros pasos e interacciones siguiendo únicamente su propio beneficio. Estamos hablando de Idealista, de Uber, de Globo, Airbnb, LinkedIn, Academia, Instagram. O sea, con su pabellón alertaban de que estas plataformas están reorganizando radicalmente el acceso a derechos fundamentales, como la educación, el trabajo, la movilidad, la vivienda, la salud e incluso la cultura. Y proponían utilizar el alcance de eventos de escala internacional, como es la propia Bienal, pues, para generar una serie de estudios colaborativos y buscar cierta regulación futura sobre estas aplicaciones y su uso en nuestras ciudades. Y, bueno, llegando ya, por fin, para terminar este recorrido, nombraremos nuestro propio pabellón, Ansel Tentim, en el que planteamos la incertidumbre como punto de partida para la innovación y la evolución de nuestra profesión, ¿no? Representando estos avances a través de una nube inmersiva, que es la que ven en la imagen, en la que había más de 460 propuestas, que nosotros recopilamos haciendo, o sea, haciendo extensiva la pregunta de cómo viviremos juntos, ¿no? En nuestra convocatoria de proyectos le pedíamos a la gente que nos enviara una obra, una idea, un proyecto que tuvieran, que respondiera a cómo iba a ser el futuro de nuestra convivencia. Y, aparte de esto, luego nosotros seleccionamos, pues, otras 34 obras que representábamos en las salas laterales del pabellón. El pabellón de España es muy sencillo, es una sala gigante central y luego un anillo expositivo, ¿no? Pues, en el anillo expositivo teníamos estas 34 obras, ¿no? Que se explicaban en detalle a través de toda una escenografía de luces, pantallas y objetos, que son los que ven aquí en la proyección, que nos permitían generar, pues, todo un mapa complejo de conexiones entre estas obras y los aspectos de nuestra sociedad sobre los que trabajaban, ¿no? Que siempre volvían a hablar o circulaban alrededor de la idea de que la arquitectura del futuro, pues, siempre va a ser más inclusiva y más sostenible. El pabellón buscaba mostrar un catálogo de arquitectura que fuera más allá del volumen construido, con obras de arquitectas y arquitectos de nuestro país alejadas del ego, de la especulación urbanística y de los mercados inmobiliarios, y que persiguieran un impacto social positivo utilizando las herramientas y estrategias de nuestra profesión de manera creativa para hacer frente a problemas de la convivencia, no solo entre seres humanos, sino también con el medio, ¿no? Como hemos ido viendo también en otros pabellones. Propuestas que generaban, pues, toda esta constelación de posibles respuestas que permitía actuar sobre varios problemas a diferentes escalas, ¿no? Esto era para nosotros una especie de, como estos libros, de sigue tu propia aventura, ¿no? Esto que te dejaban saltar de un capítulo a otro. Teníamos propuestas que hablaban, por ejemplo, del intercambio de conocimiento entre distintas disciplinas, como este de jugar la luz, jugar el espacio, donde se nos presentaban, por ejemplo, las capacidades pedagógicas que tiene la aplicación de la neurociencia en la arquitectura. Otras hablaban de esto que estamos escuchando un montón últimamente, de la participación ciudadana a varias escalas, ¿no? Teníamos desde la organización vecinal y la revitalización de aldeas de la España vaciada, bueno, en este caso de la Galicia vaciada, mediante eventos culturales, como este festival de Cannes, Cannes de Galicia, no Cannes, la francesa, ¿no? Que estudia, o sea, que lo gestiona un estudio gallego, Creus y Carrasco. También teníamos proyectos que hablaban de la facilitación en la toma de decisiones en procesos participativos, alejándose de las típicas y muchas veces tediosas encuestas y sustituyéndolas, por ejemplo, por juegos de mesa, como que usaba Paisaje Transversal en el proyecto Olón Mes B, o por videojuegos para dispositivos móviles, como tablets y teléfonos, ¿no? Como esta aplicación Superbarrio del IAC. Incluso llegábamos a niveles de participación, digamos, más directa, ¿no? Más física. Como toda la filosofía de Permitido del Paso, del estudio de recetas urbanas, de Santi Cirujeda y Alich Atud, que creo que estuvieron por aquí también, pues bueno, con la que implicaban y formaban a vecinos, algunos de ellos, o muchos de ellos también en riesgo de exclusión, pues directamente la construcción de los espacios y equipamientos comunes de sus barrios, ¿no? Un poco, bueno, este es el ejemplo más claro, que era el caso de la Cañada Real, que quizás nos recuerde, pues, a lo que hablamos antes del pabellón de Filipinas, ¿no? Pues siempre, pues, esta interacción directa con la gente que va a ocupar estos espacios. Llegábamos también incluso a procesos casi íntimos, ¿no? Como la utilización de nuestro propio cabello, esta era una pieza bastante curiosa, era utilizar al propio ser humano como marcador ecológico, porque a veces nos olvidamos que a nosotros también nos afecta el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta gente cogía muestras de pelo y con eso te podían indicar qué tipo de contaminantes estaban a tu alrededor en los espacios en los que residías, ¿no? Y con una acumulación bastante grande, o sea, todo esto que ven aquí es un pabellón hecho de pelo humano, que es una cosa bastante llamativa, porque además querían llamar la atención con esto, lograban hacer toda una toxicartografía, la llamaron ellos, de la ciudad de Bancor. ¿No? Básicamente tú salías de allí sabiendo, oye, pues, mis tuberías tienen demasiado plomo o vivo demasiado cerca de una carretera por la que pasan demasiados coches, ¿no? Y todo eso a través de un trozo de pelo, básicamente. Y bueno, también teníamos, aparte de procesos, digamos, de análisis o participativos, pues, ya diferentes escalas de actuación directas sobre el espacio público, ¿no? Teníamos desde herramientas, digamos, de reapoderación individualizada, como esta mochila columpio del equipo Swing Backpack, que simplemente, pues, lo dice el nombre, ¿no? Es una mochila columpio. Es la posibilidad a un usuario de ir por el espacio público y hacer suyo un equipamiento o crear un equipamiento que no estaba allí antes, ¿no? Un poco recordando también, quizás, a este pabellón de Gran Bretaña, ¿no? Con esas piezas que iban apareciendo de repente, ¿no? También teníamos piezas que fomentaban el reencuentro social, como las de Agroplaza, del estudio PES Estudio, ¿no? Que utilizaban estas construcciones efímeras que ven aquí, pues, como escenario para cursos, talleres y mercadillos sobre inclusividad y sostenibilidad, ¿no? Siempre todo como girando un poco alrededor de este aspecto. O incluso piezas que, de alguna manera, democratizaban los medios de transporte, ¿no? Como esta Open Bike de Alquimaña, que es una bicicleta de madera de bajo coste que se realiza en corte láser y cuyas piezas están publicadas bajo licencia de código abierto. O sea, cualquier persona aquí se puede meter en su página web, descargarlas, modificarlas como quiera y utilizarlas, ¿no? O sea, es una forma, digamos, que han tenido ellos de regalar su diseño, digamos. Y, bueno, también mostrábamos algunos proyectos que mejoraban, como hablábamos antes, pues, nuestras relaciones con otras especies, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de estos dispositivos, que es el Critters Black Den, que los realizaba el estudio Animal y Domestici, que surgieron de una investigación que hicieron y llegaron, pues, a estas geometrías, brillos y colores, que ven en la imagen, que conseguían atraer a insectos y así polinizar y recuperar la vegetación en espacios residuales y abandonados de la ciudad, en este caso, de la ciudad de Bangkok. También, por supuesto, las relaciones entre especies cleos, que ustedes creo que lo tuvieron aquí también en el Quiniwada. A nosotros nos llegó cuando todavía estaban en Sevilla, nada más. Bueno, que es esta aplicación, que utiliza el GPS de tu teléfono para que cuando te acerques a una planta suene la música de su país de origen, ¿no? Consiguiendo así, no solo hacernos conscientes de estas otras especies, sino también, digamos, que dar uno de los primeros pasos hacia ese futuro no muy lejano del que se hablaba mucho, yo creo que sobre todo en 2017, 2018, con esto de las Google Glasses, de esta hiperrealidad del espacio urbano, la hiperrealidad del espacio en general. Una hiperrealidad que también teníamos presente en algunos proyectos de investigación, como el caso del meme urbanita, que defendía la optimización que se supone el uso de este nuevo tipo de lenguaje digital, que todo el mundo sabe lo que es un meme, imágenes con frases de humor. Pues ellos hablaban de la optimización que significan estas herramientas para localizar, comprender y principalmente también comunicar los problemas que afectan a nuestro entorno, que creemos que un poco también está entre las competencias y a lo mejor incluso entre los deberes morales de nuestra profesión, de la arquitectura. También tenemos que señalar lo que está mal. Y, bueno, llegando ya también a una cosa más actual incluso, entre nuestros participantes, también comenzamos nosotros a conocer algunas de las primeras aplicaciones útiles para nuestra profesión de lo que es la inteligencia artificial. En esa época yo creo que se la llamaba todavía un poco como machine learning, ahora ya estamos con inteligencia artificial directamente. Estábamos en 2019 cuando nosotros empezamos con esto. Como es el caso de estas catas urbanas, de Alejandro Cantera, que eran capaces de predecir el número de viviendas por superficie que había en cualquier autofoto, una fotografía aérea de cualquier ciudad del mundo. Algo que sin duda es una herramienta muy útil, sobre todo para ver patrones de crecimiento y demás. También proyectos quizá un poco más visuales, como el Bedroom Script de John Porral, que era una aplicación que te permitía hacer cualquier grabato en el móvil, la interpretaba y proponía automáticamente una distribución de espacios inmobiliarios adaptados a las normativas de habitabilidad de una comunidad autónoma concreta. O sea, los espacios realmente eran un desastre, pero cumplían en la habitabilidad, que a veces es como una contradicción que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, digamos que de distancias y demás funcionaban bastante bien. Y bueno, por supuesto, también mostrábamos una serie de proyectos que se enfocaban en mostrar o en dar una vuelta de tuerca la principal acción que se espera de nosotros, o digamos nuestra principal herramienta que al final es la de construir, ¿no? Como es el caso de Microscapes, que era una propuesta para paneles de fachadas en los que crecían hongos comestibles. O sea, esto era un poco la búsqueda de edificios que producieran comida, que nos parecía bastante interesante. O Elmesh, de Carlos Bañón y Félix Raspal, que es un software para la optimización estructural, digamos, y la impresión 3D de piezas de acero inoxidable, que nos permitía crear, pues con el menor gasto material posible, estas estructuras hipercomplejas, como la del pabellón que ven aquí, ¿no? Ellos simplemente dibujaban una forma y este programa se encargaba de calcular todos los nódulos y las barras con sus espesores para que se gastara la menor cantidad de material posible. Bueno, llegando finalmente a proyectos quizás más clásicos, pero que también seguían hablando de esa vuelta de tolga que nos gusta decir, ¿no? Teníamos el pequeño pueblo de Oscar Miguel Ares, que después fue comisario también de la Bienal Española, así que sufrió como nosotros. Que bueno, en el que desarrollaba una tipología de residencia para mayores, que vimos durante la pandemia, que era un aspecto que teníamos que revisar, ¿no? Pues el desarrollo de una tipología de residencia en la que la disposición de las unidades alojativas se alejaba de la típica distribución, digamos, de habitaciones a lo largo de pasillos, en edificios en altura, ¿no? Que es como un poco un símil con hospitales. Y se inspiraban los pueblos para hacer pequeños módulos que se interrelacionaban formando calles, rincones y plazas, ¿no? Transformando al final a los residentes realmente en vecinos y permitiendo una interacción y socialización, que sobre todo en personas de edad avanzada está más que demostrado que puede influir positivamente en su salud y en su calidad de vida. Y bueno, como ven, tanto el contenido de nuestro pabellón como el de los otros países daba una respuesta a cómo viviremos juntos, que al menos habría la posibilidad de un futuro optimista, ¿no? Algo que curiosamente, bueno, curiosamente para nosotros, fue en lo que se enfocaron la mayoría de las críticas negativas a esta edición, la cual la clasificaron de naif, de ilusoria y muchas veces, pues, de utópica. Y es que quienes opinaron esto, de la utopía, de la ingenuidad, pues tenían razón, por supuesto, pero creían que era una cosa negativa porque no habían entendido el tema del certamen. Hashim Sarkis lanzaba una pregunta abierta a infinitas posibilidades hacia el futuro. No se trataba de contar el mundo tal como era, sino de comenzar a dar los pasos necesarios como colectivo hacia la mejoría de las condiciones de vida de las próximas generaciones, pues claramente no nos encontramos en el momento ideal, ¿no? Bueno, ¿cuándo lo es el momento ideal? ¿Qué hacemos los arquitectos? Proyectar. Literalmente lanzamos las cosas hacia adelante, ¿verdad? Lo preocupante hubiera sido que las respuestas en Biennales no fueran utópicas. Hubiera significado que ya nos habíamos rendido como colectivos frente a la realidad negativa. Pero bueno, esta conversación del cómo viviremos juntos, afortunadamente, ha continuado. Y porque si queremos mejorar la arquitectura del presente, pues siempre tenemos que hacerlo con mejorar las condiciones, teniendo en mente mejorar las condiciones de vida de cara al futuro. Y para ello, pues primero hay que conocer qué está fallando. El contexto actual sigue siendo desigual. De hecho, en algunos casos alcanza un clima un poquito distópico, ¿verdad? Tenemos por un lado la insostenibilidad de los modelos actuales, problemas relacionados con el medio ambiente, el ámbito de lo verde, como decía Domingo antes, ¿verdad? Y por otro, pues la segregación social y territorial. Problemas relacionados con la sociedad, el ámbito de lo inclusivo, de la inclusividad. Según el programa Hábitat de la ONU, las ciudades de todo el mundo constituyen la principal causa del cambio climático. Y no es de extrañar, pues actualmente alrededor de un 56% de la población mundial vive en ciudades. Y la tendencia sigue al alza. Las ciudades consumen una gran parte del suministro energético mundial. Y son responsables de aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con un urbanismo que aún beneficia la circulación a motor y unos edificios que aún alimentan sus necesidades energéticas con el uso de combustibles fósiles, aunque se supone que a partir de ahora no debería. La construcción, como sabemos casi todos los del gremio, pues es una de las industrias más contaminantes del planeta. Por sí sola produce el 30% de las emisiones. El 70% de las ciudades es el 30% de la construcción. No es el 100%, ¿verdad? Si no, la mayor parte de la construcción se da en las ciudades. Pero bueno, parece que hasta la fecha el conjunto de profesionales de la arquitectura ha ido haciéndose un poquito más consciente. De hecho, hablaba antes domingo de cómo ahora certámenes como la Bienal le premió un pabellón que hablaba de una investigación en pos de mejorar las prácticas, pero eso no nos exime de vincularnos con prácticas que resultan nocivas para el medioambiente. Por ejemplo, parece ser que el destructivo modelo de la moda rápida ha llegado al interiorismo. Ahora también, marcado por tendencias pasajeras, cada vez más efímeras, un fenómeno que es indisociable del enorme negocio que generan las redes sociales, cuya naturaleza omnipresente se caracteriza por un constante y frenético cambio. Los diseñadores de interiores estudiaban las necesidades del cliente, las posibilidades del espacio y buscaban un ambiente en armonía de estas dos variables que resultase temporal y pudiera perdurar. Ahora, pues, claves basadas en algoritmos, que lo que estudian es las interacciones que consigue determinada foto en determinada publicación, pues, llevan a que se renueve demasiado rápido los elementos decorativos y estamos alimentando ahora la industria de usar y tirar. El otro gran problema de la arquitectura, como decíamos antes, es la segregación social, que no para de crecer. En relación al punto de lo verde, no sorprende a nadie que las personas con un menor nivel adquisitivo serán las más perjudicadas por el cambio climático. Nuevamente, utilizo un dato de la ONU, que estima que en todo el mundo hay 880 millones de personas que viven en asentamientos informales muy vulnerables, es decir, un 11% de la población mundial. Porcentaje que seguirá creciendo, porque las ciudades aumentan, como sabemos, a un ritmo vertiginoso y un gran volumen de los nuevos habitantes que se trasladan a ellas pues no son absorbidos por el urbanismo ya planteado, y se trasladan a estos asentamientos informales de la periferia. Disfrazadas de solución, de vez en cuando aparecen estas ciudades creadas desde cero. No se trata de un fenómeno nuevo, por supuesto, se repite constantemente desde la colonización a la actual búsqueda de mejores desarrollos urbanos. El problema que vemos principalmente ahora es el descaro absoluto con el que estos proyectos se están enfocando a los ciudadanos pudientes, aprovechando los limitados recursos del planeta pues para crear estas utopías que en la mayoría de los casos se evidencian imposibles de realizar cuando son sometidas a análisis. Entre otros, todos conocemos pues las islas artificiales de Dubái, que ya se paralizaron, la prometedora Mastar, también parada, sabemos de los intentos del Cairo por mover su capitalidad a diversos desarrollos urbanos en las afueras, que por lo visto va bastante encaminado, los planes de Toyota para una Woven City en Japón, o Telosa de Vierke Ingels para Estados Unidos. Y bueno, recientemente no se puede entrar en Internet sin que nos cuente las bonanzas del proyecto NEOM de Arabia Saudí. Aunque se basa en un concepto correcto porque pretende dejar de lado su economía actual basada en la explotación de las reservas petrolíferas del país y buscando un desarrollo más sostenible, el proyecto hace agua. Para empezar por la escala, no se trata de una nueva ciudad, es un territorio del tamaño de Albania, 26.500 kilómetros cuadrados, distribuido en 10 regiones, de las cuales se han presentado 4, disculpe mi pronunciación, Oxagón, la ciudad portuaria flotante más grande del mundo, Troyena, una estación de esquí abierta todo el año, Sindalá, un complejo turístico orientado a la comunidad de regatistas en una isla artificial, y Delain, una ciudad lineal de 170 kilómetros de longitud, pensada para albergar 9 millones de habitantes. El proyecto consiste en dos rascacielos paralelos, de 500 metros de altura, separados 200 metros entre sí, que albergará una ciudad de 5 minutos, no de 15, que es la que hemos oído, sino de 5 ya. Pretender que una ciudad de 9 millones de habitantes, con fachadas exteriores de espejo, en medio del desierto, sea sostenible, es ingenuo. Pero pretender que el establecimiento de una población de estas dimensiones, de 9 millones, sea ordenado, acotado a esta rígida organización que no tiene espacio para un desarrollo orgánico de la sociedad, pues aceptar que va a ser autoritario. Númerosos equipos internacionales, entre los que destaca el conocidísimo estudio Saja Hadid de Londres, han sido comisariados para darle forma a los entresijos de la ciudad, completamente ajenos a lo distópico del proyecto, a varios crímenes contra la humanidad, que ya se han publicado de nada más de empezar la obra, en lo que no podemos considerar más que una ceguera intencionada. Similarmente, pues se dan estos casos distópicos como el mediático caso de la Beirut Terraces de Herzog y de Morón, que, bueno, este se ha recibido cierta crítica internacional por proyectar estos espacios inhabitables que incumplirían cualquier estándar para el uso por parte del personal de servicio que trabajará en los ostentosos apartamentos de lujo donde se insertan, con la justificación de que es que así lo pidió el cliente. Debería resultar flagrante, si no punible, que estudios basados en países democráticos que tienen este calado y esta influencia a nivel internacional se vinculasen a este tipo de proyectos que atentan contra los derechos humanos. Pero el clima actual permite que continúen tomando este tipo de elecciones de baja moral sin más repercusiones que cinco minutos de crítica en Internet. Y es que las tendencias económicas y demográficas llevan años, décadas, empujando a la sociedad al individualismo y con este, a la soledad. En la Unión Europea, alrededor de un tercio de los hogares están compuestos por adultos solteros, cifra que alcanza el 50% en los países nórdicos. La soledad no es lo mismo que estar solo. Según el European Science Hub, la soledad es una experiencia subjetiva de carácter negativo debido a la baja calidad y o cantidad de contactos sociales que mantiene quien la sufre. Según el Foro Económico Mundial, la soledad puede tener un efecto perjudicial en nuestra salud, estando relacionada con muchas enfermedades, como la depresión, el alcoholismo, el deterioro cognitivo o las cardiopatías. Similares consecuencias acarrea la pobreza extrema, sufrida generalmente por colectivos condenados al ostracismo. Como ya hemos dicho, un claro ejemplo de desigualdad social son los barrios marginales en los países en vías de desarrollo, pero también aquí en los países más ricos. Existe la pobreza urbana, tomando forma de indigencia y de falta de vivienda asequible. Según datos de la agencia EFE, el porcentaje de vivienda social en España no llega al 3%. Frente a una media europea de un 9 que en realidad alcanza al 15. Además, la especulación inmobiliaria genera esta situación donde por un lado tenemos millones de casas vacías y por otro alquileres a precios inasequibles. En este ambiente de inestabilidad se adoptan medidas como el conocido co-living. No estoy en la posición de negarlo como solución. De hecho, hay muchos profesionales que abogan por este modelo como remedio contra la mencionada soledadía. Pero sí es criticable que una parte de la sociedad se vea obligada a abrazarlo por no poder permitirse otro tipo de alojamiento. Además, se ha creado un mercado de empresas que ofertan co-living, que están nuevamente elevando los precios del alquiler, pero ahora por una habitación en lugar de por un piso completo. Para diferenciarse como marca, se ofertan diferentes servicios en los espacios compartidos, como gimnasios, spas, dividiendo a los inquilinos en tipos de personas. El emprendedor, el deportista, el amante de la cocina. Lo que conlleva nuevamente a otra capa de segregación social que al final acaba con las ventajas que podía ofertarnos frente a la soledad, por ejemplo. Esta subdivisión de tipos de ciudadanos, pues, entre edades, razas, géneros, termina dando pie a procesos de gentrificación. El simple hecho de mejorar las condiciones en las que se encuentra una zona de la ciudad conlleva que se convierta en más atractiva, lo que motiva a que ciudadanos de clases sociales superiores se muden, desplazando a quienes se pretendía beneficiar con las medidas de mejora. En nuestro contexto, en las islas, observamos una tendencia en alza de estancias de larga duración e incluso mudanzas que está tensando el ya de por sí susceptible y limitado mercado inmobiliario de nuestro pequeño territorio. El de la gentrificación, nuevamente, es un debate muy extenso y muy complicado. Al fin y al cabo, no es más que otro tipo de inmigración. Lo que pasa es que su raíz es un conflicto de clase. Pero, ¿cómo lo controlamos? ¿Es acaso la solución no cambiar las condiciones de las áreas urbanas que se están mejorando? ¿Cómo controlamos un flujo de personas que se mudan? ¿Es un verdadero problema la pérdida de identidad, como lo definía el pabellón británico que nos comentaba antes Domingo? ¿O es la forma orgánica en la que evoluciona ahora el territorio y su sociedad? ¿Es lícito el uso de las medidas de guerrilla de reapropiación que usaban las comisarias británicas? Ahí lo dejo. Con este tipo de problemas en el presente, pues, nuevamente, ¿cómo viviremos juntos? Intentaremos ahora anticiparnos a un par de problemas que podrían surgir y a soluciones que se pueden proponer entrando en contacto con predicciones y tendencias para el futuro inmediato, como los que pueda acarrear el fin de la hegemonía de la familia nuclear como usuario predeterminado en el diseño de vivienda y su consecuente demanda de viviendas para otras formas de habitar. Uno de los resultados del reciente periodo de confinamiento ha sido la inclusión de muchos puntos de vista diferentes a la conversación acerca de las necesidades de la vivienda actual. Este coloquio, tan propio del gremio, ¿verdad?, siempre dominado por arquitectos, sociólogos, antropólogos, pasó a ocupar las horas de una sociedad heterogénea forzada a interactuar exclusivamente con un espacio. Un espacio que quizá había aceptado como canónico e invariable. Emergen así nuevas demandas, intenciones como la necesidad de un espacio para la creación artística en casa o para hacer deporte o mayor necesidad de luz natural que quizá antes no estaban tan altas en la lista de lo que le pedíamos a las viviendas. No es un tema nuevo, pero experimentó un claro empujón que se debe tener en cuenta en cualquier momento, en cualquier modelo predictivo. Al igual que los espacios públicos digitales, bueno, esto es una peli, ¿no?, pero... Y es que el ámbito virtual se desarrolla a pasos enormes y ya ofrece algunas de las bonanzas del espacio público físico, como la interacción derivada de encuentros fortuitos. Y lo hace democratizando en cierto sentido la participación porque tiene la capacidad para todo tipo de personas. Es accesible desde que se tenga una conexión a internet, desde la seguridad y la comodidad de casa. Aunque todavía se encuentra muy limitado, el metaverso promete seguir desarrollándose hasta convertirse en una experiencia tridimensional e inmersiva. Y bueno, el debate de la hora, la inteligencia artificial, esta tecnología aporta un mundo de posibilidades que estamos empezando a experimentar. como comentó Domingo antes, pues para nosotros las primeras aplicaciones en arquitectura nosotros las vimos en 2019 con los proyectos de catas urbanas y de bedroom script. Y en solo estos cuatro años pues ya vamos, se aplica cantidad de cosas. Seguro que aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pero yo ya lo he visto vamos en procesos de proyecto, en visualización. Yo creo que vamos, dentro de muy poco pues no me sorprendería que desarrollen sus propios proyectos cuando se combinen las capacidades de cálculo, de estudio de probabilidad, de diseño que tienen. Pues es un poco pronto, pero indudablemente hay que seguir de cerca este fenómeno si queremos entender a lo que nos vamos a enfrentar. Y bueno, tener un poco en cuenta también el debate que desarrolla, ¿no? Porque la precariedad del trabajo y la necesidad o no de tener una renta básica universal, siempre estamos ahí entre... Y bueno, hemos hablado de problemas actuales, de predicciones, centrémonos un poco pues en buenas prácticas y un poco de positividad, que, bueno, buenas prácticas que están obteniendo buenos resultados, pero que habrá que revisar un poco con el paso del tiempo, como es el caso pues de los edificios de consumo de energía casi nulo, que se supone que ya en toda la Unión Europea está aplicado desde finales de 2020, ¿verdad? La Comisión Europea pues ya revisó esta norma y de cara a 2030 se propone ahora los edificios de emisiones cero, ya no casi, sino completamente cero, definidos como edificios con un rendimiento energético muy alto en el que la muy baja cantidad de energía que aún se necesite se cubra ahora ya totalmente con energía procedente de fuentes renovables porque los de casi nulo pues era en gran medida, ¿verdad? Pues ahora ya en 10 años esperemos que así sea y bueno, en pos de una arquitectura más verde, verde inclusivo, ¿verdad? El avance de la investigación facilita el uso de materiales más eficientes, por ejemplo, con la incorporación de herramientas como esta, la pirámide de los materiales de la construcción que es una web, está muy curiosa, o de sistemas de medida como la energía incorporada, el carbono incorporado que se refiere a la suma del impacto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a un material durante su ciclo completo de vida, es decir, desde su extracción, pasando por su fabricación, construcción y mantenimiento y hasta llegar a su eliminación. El desarrollo de esta escala de impacto de los materiales que usamos en obra nos ayuda a tomar decisiones conscientes, lo que mejora la eficiencia global de la edificación. La otra tendencia que hemos ido comentando en la presentación, la inclusividad, se está aplicando al diseño con bastante regularidad, afortunadamente. La arquitectura debe estar preparada para servir a todo tipo de usuarios y acogerlos en lugar de constituir una barrera. Según datos del Banco Mundial, se calcula que un 15% de la población vive con discapacidad y debido a la tendencia global al envejecimiento de la población, pues podemos esperar que esta cifra aumente considerablemente, así que hay que seguir encaminada. Y bueno, una forma de abordar aspectos inclusivos como la seguridad que se percibe en los ambientes es por medio de uso de la neuroarquitectura, es decir, la neurociencia aplicada a la arquitectura, una vertiente de diseño que produce entornos eficientes basándose no solo ya en los parámetros técnicos como la legislación, la ergonomía y el confort ambiental, sino también en índices subjetivos como la emoción, la felicidad, el bienestar que producen. Aún no hay una receta marcada, pero ya se experimenta con diferentes detalles como acústica e iluminación para tratar de adaptarse a las preferencias de los usuarios e influir en la percepción. Traduciéndola en escala, implementar la neurociencia a nivel ambiental podría paliar la mencionada oleada de soledad, ¿verdad? Las oportunidades de interacción social que se ofertan, los niveles de ruido que sufrimos, el acceso a zonas verdes, en definitiva al entorno urbano, tiene importantes repercusiones en los mecanismos neuronales y el funcionamiento del cerebro, influyendo en nuestro estado físico y emocional. El estudio del entorno urbano no es un tema nuevo, pero este enfoque quizás sí. Cada vez entenderemos mejor las herramientas que propician la mejor interacción si seguimos por este camino. Bueno, Domingo comenzó la presentación hablando de la Bienal de 2021 y la pregunta acertada que nos planteaba cómo viviremos juntos. Hemos hecho un recorrido por lo que se planteó en este certamen con énfasis en lo que presentamos en el pabellón español y la variedad de soluciones que podíamos aplicar. Hemos hablado de problemas de la convivencia, la inestabilidad, resumibles en los dos campos, problemas de sostenibilidad y problemas de inclusividad. Hemos visto predicciones para el futuro cercano y hemos hablado de buenas prácticas que se están aplicando a la profesión. Parece coherente por tanto cerrar con el tema de la Bienal 2023, el laboratorio del futuro. En palabras de su comisaria Leslie Locco, la Bienal es un laboratorio, un tiempo y un espacio en el que se especula sobre la relevancia de la disciplina de la arquitectura en este mundo y en el mundo que vendrá en el futuro. La arquitectura, como hablábamos antes, es proyectar, es inherente a un tiempo que aún no ha llegado a un indeterminado y abierto a infinitas posibilidades. Siempre que hagamos arquitectura, pues será para tiempos inciertos. Muchas gracias. No sé si hemos ido un poco rápido porque nos embalamos nosotros. Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran contar. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias por la presentación. Es una pregunta muy sencillita que no tiene que ver con esta segunda parte sino más bien con el proyecto que presentaron en la Bienal de Venecia y era para saber un poco cómo abordaron el tema de la selección de proyectos. O sea, fue esa convocatoria pública que hicieron donde les llegaron los tropecientos proyectos y de ahí seleccionaron ustedes. Es que no me quedó muy claro. A lo mejor ya lo explicaron pero y de ahí hicieron la selección para el perímetro o fue una investigación de ustedes aparte. No, fíjate, nosotros hicimos como un doble camino. Normalmente, bueno, hay dos opciones. La verdad que la comisaria anterior a nosotros, Hatsu Amán, hizo como una convocatoria a universidades y demás que fue como súper abierta. Pero es verdad que históricamente el pabellón de España funcionaba con comisariado directo que es que los comisarios elegían directamente según qué arquitectos. Nosotros hicimos una convocatoria pública en la que ya teníamos la intención de que todo el que se presentara, hombre, es verdad que nos llegó mucho meme también y algún troleo, pero nosotros queríamos que todo el que presentara una propuesta medianamente seria estuviera expuesto en la bienal porque nos parecía como una especie de cambio de paradigma y una cosa muy importante que es que este era el primer pabellón de España que se había sacado a concurso. O sea, históricamente el pabellón de España, el Ministerio de Fomento elegía al comisario que solía ser un profesor de cierta categoría por lo general o de Madrid o de Barcelona. Entonces, esa persona cogía y seleccionaba pues obras importantes del país y demás. Entonces, como abrieron la posibilidad a que se presentara cualquier tipo de persona, ganamos nosotros que no nos lo esperábamos para nada, eran los que menos apostábamos por nosotros mismos. Pues nos empeñamos en llevar pues a todo el que tuviera por lo menos la ilusión de estar en Bienal a Bienal y eso formó ese espacio central de las 460 y pico propuestas. Era todo proyecto que entrara un poco dentro de lo que nosotros entendíamos que eran digamos respuestas positivas y que hablaran de esto de la incertidumbre como herramienta y que no fueran pues imágenes de humor. La verdad que la gente manda cosas que son muy graciosas cuando abres un proceso abierto y después de toda esa amalgama de proyectos estuvimos varias semanas ahí un poco es de estas cosas raras que se dicen pero pudimos agradecer al COVID que nos alargara el tiempo porque pudimos elegir las 34 propuestas que sacamos de la nube y ya pusimos un poco más en detalle. si es verdad que nos tomamos alguna libertad ya más de comisario o comisario de elegir alguna por ejemplo teníamos el caso de Joan Margarit que es bueno aparte de un poeta que ganó el premio Cervantes justo en esa época se murió en 2019 o 2020 era bueno era el arquitecto del estudio encargado de finalizar la Sagrada Familia entonces nos interesaba pues esa visión también del arquitecto que también está metido en otras artes que también además la poesía de Margarit siempre hablaba como de una cordialidad porque bueno a lo mejor me extiendo pero él escribía a la vez no traducía sino escribía a la vez en catalán y en español que son dos lenguajes que son las que en nuestro país muchas veces están enfrentados pero él escribía poesía en esas dos lenguas entonces está hablando digamos esa cordialidad que nos pedía también por otro lado Sarkis entonces a nosotros cuando vimos además que había sido galardonado pues lo llamamos directamente oye queremos que estés en nuestro pabellón porque nos parece que dentro de una bienal que se llama ¿Cómo viviremos juntos? eres un ejemplo claro y nada principalmente pues eso nosotros cuatro peleándonos es verdad que consultamos con varios estudios nosotros es que estudiamos bueno ustedes creo que también ¿no? que estudiamos aquí entonces ah vale tú sí pues eso con varios profesores y demás que teníamos porque es que nosotros claro nos veíamos como chiquillos entonces hablando hablando con gente que llevaba con bastante más años de experiencia que nosotros pues también un poco contrastamos lo que queríamos pero es verdad que bueno habían propuestas o sea es una anécdota ¿no? pero a lo mejor mi madre entró por allí y dijo ah y esto es cosas de arquitectura ¿no? porque eran claro nosotros queríamos también jugar con esa sorpresa ¿no? con esa especie de forma de un gabinete de maravillas y una preguntita a colación también durante el tiempo de la bienal ¿se podía tener acceso a visualizar esos proyectos que estaban en la nube en otra nube o digital o...? o sea ahora mismo todos los proyectos lo que pasa que bueno estas cosas de los dineros públicos ¿no? se nos caducó esto que hay que pagar para tener un HTML que cuando te metas se te abra la página web pero bueno la página web está lo que tienen que dar tres o cuatro clics más que es lo de sí, permito entrar a este sitio ¿vale? y en nuestra página web que es uncertainty.es lo que es tiene las cuatrocientas y tantas propuestas que estaban en el espacio central están publicadas en un apartado que se llama incertidumbre y luego las treinta y cuatro digamos en detalle también las puedes ver allí pues por más detallada ¿puedes repetir la web? uncertainty.es o sea es el nombre del pabellón incertidumbre en inglés punto es ¿alguien más? ¿de qué año sois vosotros más o menos? del 88 ah del 88 nos mantenemos bien pero no tan bien los cuatro del equipo los cuatro del equipo éramos del 88 sí, era además el código con el que entramos al concurso que guay que guay u 88 sí, en realidad bueno vamos a ver les iba a decir que me extrañaba mucho bueno no sabía cuando terminaron la carrera yo soy del 89 lo que yo estuve casi nueve años estuve tres aquí y luego el resto en Madrid me fui a Madrid hablé con Guedes un día en la escuela Guedes no sé dónde ir me dijo vete a Madrid porque en Barcelona está la cosa muy mal esto con la independencia les ha venido muy mal y tal y yo fui criado en este ambiente como de investigar ¿sabes? los PFC eran aplicaciones de móvil para reencontrar programas para edificios obsoletos en Madrid y pues eso y para el centro con ese valor a nivel cultural económico y bueno quería un poco hablar o sea porque me impactaba mucho que os interesara todas estas cosas todas estas cosas que yo viví durante mi formación que todo el mundo se ve porque Madrid no sé si lo conocéis pero justo en esa época de la gran crisis se renovó a completo todos los catedráticos antiguos pues salieron y empezaron a entrar gente joven que estaba haciendo cosas interesantes y bueno se fomentó un ambiente increíble que hablaba de todas estas cuestiones que nadie habla nunca más se habló o sea nunca más o sea solamente yo me llevo la cama parece que todo mi entorno en el que yo me rodeo pues le da exactamente igual o sea se la pela a todo el mundo somos como los únicos locos como intentando sacar alguna bandera de señores que hay que hacer estas cosas en serio es curioso que comentes lo de los los profesores un poquito más mayores porque Rafael Moneo estuvo en el pabellón y nos dijo que le pareció una locura que esto esto no va a ningún lado con la aplicación de John Porral que a nosotros nos resultó genial porque podías hacer cualquier garabato y la que contó antes Domínio de hecho Moneo se usaba de ejemplo en la escuela de todo lo contrario de lo que estábamos nosotros haciendo de la arquitectura como de templo como la arquitectura que tiene que durar para siempre que nos muramos cuatro generaciones y nosotros lo mejor hemos sido porque lo hemos vivido mucho de no tener trabajo Moneo no sé con 19 años donde estaba con 24 años cuantos encargos ya había tenido pero seguramente su PFC fue el primer chale el primer encargo como lo eran yo tuve realidades totalmente diferentes hombre yo entiendo que es una cosa de contexto o sea vamos a ver nosotros mi generación yo creo que aguanto bastantes generaciones o sea nosotros teníamos profesores en la escuela de aquí que muchos es verdad que durante la crisis les tocó fuerte y venían bueno hay casos que no vamos a nombrar pero que venía gente hasta medio alcoholizada a clase entonces también vimos digamos un golpe de la crisis bastante bestia pero es verdad bueno esto habla hay un equipo que se llama Sol 89 que tiene una charla bastante bueno son los que están llevando ahora la Bienal Española Sol 89 es un equipo de Sevilla que hablan de la diferencia que existe pues entre la arquitectura sobre todo los encargos y demás pero lo que hablan ellos de los sures siempre los sures de los países tienen un contexto muy distinto a lo que son los grandes núcleos no no cultural solo sino también no es lo mismo un encargo que te puede salir en Madrid o en Barcelona con un encargo o sea en territorios digamos mucho más más encogidos con menos relación a lo mejor internacional ¿no? esto sobre todo en temas de gestión cultural bueno Alejandro lo sabrá o sea es bastante más complicado gestionar cosas desde aquí pero es una cosa que viene de muchísimo antes o sea por ejemplo esto es una tontería pero cuando tú querías hacer un ciclo de cine en Canarias en los años 70 tenías que traer las películas poco menos que escondidas en la maleta como si fueran cocaína porque te paraban en los aeropuertos no te dejan mover que es una cosa que por ejemplo Madrid no tenía entonces Madrid va como siempre va a ir en estas cosas así un poco más alternativas tiene como una facilidad un poco mayor bueno la movida madrileña y todas estas historias y el caso de la escuela de Madrid es verdad que se ha concentrado pues todo un hub o sea Atzo Amán Gon toda esta gente que está formando allí cosas interesantes bueno compañeros de aquí Canarias este José Negrín que hizo una exposición hace poco también en el tanque que son los de ¿cómo se llama? estoy en blanco sí bueno es un compañero que empezó aquí no sé si después terminó en Madrid pero vamos es de Tenerife Casa Antillon que es como un equipo súper alternativo hace muchas intervenciones de remodelaciones de interiorismo también exposiciones y demás y es verdad que se han concentrado más este tipo de acciones en Madrid que en Barcelona pero nuestra escuela aquí yo creo que también hacemos dentro de nuestro contexto algunas cosillas un poco locas a veces lo que pasa es que los presupuestos también son Carlos no me mires así ¿hay clases aquí en la escuela? bueno yo alguna vez he venido a dar alguna sí yo estuve de que es una tontería en realidad he venido de ochenta y que es básicamente cuando el profesor se pone enfermo venía yo a dar dos o tres clases y a ponerle algún examen a alguno de los pobres que están por aquí y y es verdad que los últimos mira una cosa que sí me sirvió la bienal pues la bienal digamos un 40% o 50% de las cosas que nos llegaron fueron proyectos finales de carrera porque es verdad que nosotros un poco invitábamos a ellos y ahí sí que no veía porque existe siempre uno de los 34 era un proyecto final de carrera es verdad uno de los 34 era un proyecto final de carrera el del agua el de ver el agua sin los ojos ver el agua sin los ojos un recorrido súper bonito que hacía Laura no me acuerdo pero bueno un recorrido súper bonito que hacía por toda la Alhambra con una maqueta que había hecho una impresión 3D porque por lo visto pues los invidentes pues podían experimentar el recorrido que se hacía no sé una sensibilidad fantástica para un proyecto final de carrera que empezaste un poco por ahí que ustedes les dejaban aquí en la escuela a mí me ofertaron proyectos urbanismo una parcela incluso con un programa y ya está y esta chica pues hizo esa investigación tan bonita no sé buenas prácticas queríamos poner en Madrid a mí tenías que generar tú el enunciado o sea qué problemática vas a resolver o sea esa era como la parcela es una pena porque había un profesor aquí que a lo mejor que se fue se fue antes no pero vamos a ver es verdad huyó a tiempo no pero claro yo no puedo hablar desde el punto de vista productorado porque lo que yo son tonterías pero es verdad lo que iba a decir antes que a nivel cuando nos empezaron a llegar al proyecto final de carrera si es verdad que no veías una diferencia tan grande como la que tenemos culturalmente instaurada en la cabeza tú ahí no te das cuenta de que un proyecto era de Madrid o Barcelona hasta que empezabas a ver realmente pues de dónde mandaba esa persona el proyecto y los últimos años me han llamado alguna vez por estas cosas aquí a evaluar proyectos finales de carrera verdad que últimamente digamos que estoy viendo que se suelta más la mano hay proyectos bastante más experimentales estos últimos años en la escuela de arquitectura que los que hacíamos en nuestra época y ya el seminario que yo hice en mi época fue bastante loco yo lo hice con Juan Mapaleo que seguro que todos los conocen y mi proyecto final de carrera fue sobre la Bienal de Venecia curiosamente o sea nuestro seminario iba de coger los pabellones de Giardini y ponerlos en una isla artificial que nos inventáramos nosotros en otra zona de la laguna entonces realmente por eso me motivé a presentar esto porque decía mira el análisis ya lo tenía hecho no tenía en la carrera pero bueno digamos que siempre siempre va todo caminando poco a poco yo creo que también cuando nosotros entramos en la carrera ahora hasta los planes de estudio son completamente distintos pero bueno ya los que sigan estudiando no sé si alguien sigue por la escuela por aquí ya se quejarán me gustaría contarles una experiencia que tuve acerca de la ciudad el espacio urbano y tal que le hemos dado tantas vueltas bueno y vengo de estar por las canteras hoy y que han depurado como todas las canteras han convertido todas las calles perpendiculares en todo pavimento a Doquín a tabula rasa absoluta porque yo mi PFC lo planteé en hacer en las canteras en las canteras con una tutora que nunca había estado en Canarias y justo a los meses se vino y se hospedó en la avenida con su familia con su niño pequeño y tal y cuando volvió me dijo mira Néstor que vas no toques eso te vas a meter en un berenjenal porque es como la corona de la ciudad pues tuve una experiencia me fui para Vietnam a trabajar en una oficina que se llama Potronguía que trabaja con bambú y con la vegetación y tal y cual de hecho medita todo el estudio practica la meditación vipassana antes de currar y después y en esta ciudad estuve cuatro meses en Ho Chi Minh uno de los países más pobres del mundo y tal y cual pero que me sorprendió como no tienen o sea normativa de tráfico o sea se las pela todos los semáforos como la gestión del tráfico y tal exactamente igual y al principio como que alucina de lo irregular del descontrol pero que luego cuando llevas allí viviendo tres semanas que pasa un mes y pasa un mes y medio y pasa dos meses y tal te das cuenta de que hacen un uso de la ciudad súper eficiente muy optimizado sin normas o sea la sección de calle espacio público pasa a ser un gran plano de asfalto con recogida de aguas y tal de limpieza donde pasa absolutamente de todo a lo largo del día a distintas horas pues todo es aparcamiento de motos de repente por la tarde todo es café porque todo el mundo toma café o se toma alguna cosa o sea la gran transformación que surge en el espacio público cosa que en Europa es todo lo contrario un uso totalmente compartimentado acotado acera al corque zona de desepidumbre aparcamiento carril bici zona de tráfico robaduras bus taxi y otra vez lo mismo simétrico pero total y así va a ser un lunes, un martes, un miércoles en enero, en diciembre da igual lo que suceda haya COVID o no bueno les quería contar esa experiencia porque a mí me tocó bastante la cabeza como en una sociedad sin normativa sin arquitectos sin nadie es que incluso hasta en el tráfico o sea como el lenguaje como corporal incluso en una moto o sea en un cruce de cinco calles como de manera como en un baile ¿no? se coordinan todos para cruzar en menos de cuatro segundos cruzamos los seis y así es toda la ciudad o sea tú cruzas una calle a lo mejor de diecisiete carriles y tú tienes que cruzar y ya está como te pongas a pararte y tal y todo el mundo está ¿sabes? es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y que me da como rabia porque estamos los arquitectos que no sabemos qué hacer con la ciudad no sabemos quiénes somos ni qué tenemos que hacer y estas sociedades pues consiguen optimizar o sea es que las rotondas las partes periféricas de las rotondas son parcelitas para torneos de badminton ¿sabes? y se comprime como la circulación muy central y tal y la circulación o sea toma ciudad de quince minutos es una optimización increíble del tráfico al final en realidad porque hay que asumir que hay que circular hay que llegar a un sitio no podemos hacer proyectos de gentrificación cada año y porque te han cambiado de curro y trabajas en el otro punto de la ciudad pues te mudas ¿no? hay que moverse hay que desplazarse y la movilidad fundamental bueno un poco supervivencia ¿no? también yo entiendo o sea al final aunque sea de una manera no tan organizada el ser humano tiende a a sobrevivir ¿no? o sea quiero decir todo bueno lo que me pareció increíble ¿no? como normativa absoluta claro no era una cosa como individualizada ¿no? de que tuviera puntos ¿no? pero es que es toda la ciudad completa una cantidad de personas y una densidad tan abrumadora en un espacio o sea no sé si habéis estado en Hanoi o en Ho Chi Minh o en Asia en general ojalá es una cosa impresionante la capacidad de optimizar el espacio urbano es increíble como después te vas a por eso te vienes a Canarias o estás en Europa y tal y son superficies impresionantes desocupadas con proyectos de armado ¿qué es? tabulos razas completas bueno ¿qué tal? bueno no sé porque en la carrera pues estuvimos mucho intentando dar forma mediante la arquitectura mediante la parametrización mediante el estudio y tal y como esta fontaneidad a mí me asombró muchísimo bueno uno siempre bueno yo creo que eso es clásico en toda o sea al final se supone que la universidad lo que nos enseña es como pensamiento crítico ¿no? y también en eso está pues darse cuenta de que a lo mejor hay modelos que nos han instaurado que no están tanto como ejemplo positivo sino como para darle siempre como un pensamiento de oye pues a lo mejor esto no es lo mejor que podemos hacer yo quería preguntarles que todos estos planteamientos que lógicamente son con visión de futuro pero que hay que actuar en el presente y centrándonos en el territorio de Canarias consideran que a nivel de legislación a nivel de también de de estamentos políticos si esa situación la situación que vemos que tenemos ahora facilita el conseguir o el o el que esa utopía sea menor o lo dificulta o que podemos hacer para que la legislación o incluso la política entienda hacia donde tenemos que ir hombre bueno aparte de que estamos en época de elecciones que yo creo que es peligroso hablar de cualquier cosa de esto es el momento es el momento si es verdad que nosotros bueno también son contextos propios y demás pero si vemos como que hay una en nuestros entornos hay como una separación bastante palpable entre entre como esta digamos burbuja política que propone cosas y pone leyes y demás y luego como una una población que siempre hay como mayorías que se están quejando de lo mal que lo están haciendo pero como que no hay una conversación hasta épocas de elecciones que es lo que suele pasar o sea ahora mañana tengo allí en el colegio un debate con ocho políticos que yo no sé si se habrán sentado a debatir hasta ahora pero vamos que parece que siempre estamos esperando a época electoral o a ciertos momentos puntuales para para hablar de según que cosa si es verdad que en Canarias hombre siempre hemos ido a laboratorio de todo lo que pasa en Europa tenemos medidas muy buenas y tenemos medidas que la que son hasta digamos pioneras y lo que han conseguido bueno Juan Márquez y demás con el tema del 3% cultural y demás es una cosa que bueno no sé si lo saben o sea ahora hay un 3% del presupuesto anual no sé si es gobierno canaria en general que se tiene que utilizar en en temas de cultura o sea se tiene que invertir en cultura eso yo solo lo conocía de de Nueva York que que coge un 1% de su presupuesto para temas culturales todos los años entonces es una cosa que nos pone a nosotros pioneros de uno de esos aspectos digamos fundamentales como es la cultura también a nivel medioambiental es curioso ¿no? porque también a veces pecamos en nuestra profesión en la arquitectura pues alguna responsabilidad tenemos de pelear según que batallas que que no están del todo bien orientadas ¿no? por ejemplo un par de años para acá se ha visto como a la parte de transición ecológica muchas veces como un enemigo porque al final estamos hablando de una cosa que debería ser fundamental ¿no? o sea el tema del medioambiente en Canarias es un tema que vamos es que no ya porque sea un reclamo turístico que eso es otro debate larguísimo ¿no? sino porque es que el territorio que tenemos se acaba en 4 o 5 orillas ¿no? es que no nos queda otra cosa como nos carguemos lo que tenemos no vivimos de nada pero bueno esto viene ya de largo ¿no? de que Canarias siempre ha sido un tema de monoindustrial que si papas tomates plátanos turistas en un futuro bueno en Tenerife se está llenando de molinos y de placas solares yo no sé si el futuro de Tenerife es ser una isla que produce energía pero bueno necesitamos la energía ¿no? para cumplir la normativa pero ¿a qué precio? porque al final no te estamos respondiendo gran cosa sino incertidumbre yo lo que veo principalmente es como que no sé si es un bagaje cultural que tenemos pero como que nos enfocamos en una sola cosa y entonces aquí en Canarias políticamente la crítica que yo hago a todos los grupos políticos en general es que se enfocan en un problema concreto durante esos 4 años de legislatura y de ahí no salen en plan oye que ahora el problema es el turismo pues estamos con con leyes turísticas con no sé qué de tal que si la vivienda en alquiler vacacional que no sé cuál y eso ocupa 4 años otro año será la energía 4 años solo en eso es verdad que tenemos un tejido lo suficientemente complejo como para decir oye pasan más cosas que es lo que estamos viendo al final vamos a ver ahora con la nueva ley de vivienda cuando entre la nueva vamos el nuevo equipo de gobierno si se va a aplicar la normativa de las zonas tensionadas o no como en todo pues hay medidas que parecen bien encaminadas esperemos la mayoría de aquí son arquitectos me imagino ustedes conocen la ley de calidad de la arquitectura salió hace unos meses salió hace unos meses un museo de la arquitectura exacto la casa o sea hay una ley de calidad de la arquitectura que se está usando para pararle proyectos ahora a Ayuso pero bueno que se supone que va en pos de una mejora de la calidad efectiva de los concursos públicos de lo que es en general pues es que está muy poco definida todavía es cortita están pañales pero vamos que ya se supone que tenemos leyes que por lo menos a nivel de arquitectura van a mejorar un poco pues las intenciones de nuestra profesión en el país pero claro al final ¿quién está detrás de esas leyes? o sea esto es una ley que saco del gobierno que está ahora cuando entre el nuevo gobierno hará borrón y cuenta nueva se mantendrá y eso pasa a todos los niveles y en todas las instituciones cada vez que entra un equipo nuevo dice bueno pues vamos a ver si mantenemos lo que viene de atrás no sé yo es que todavía soy muy joven deja de funcionar ya un arquitecto joven es hasta los 64 años eso lo dijo Rafael Monero yo creo que sí ¿verdad? muchas gracias ¿le dejamos descansar? sí muchas gracias por oírme gracias